Saludos, geonáfragos del mundo. Bienvenidos a la videoteca Geocastaway de marzo del 2016. Hoy nuevamente os traigo unos tres documentales, dos de ellos similares en la concepción y uno más light, de sobremesa. Los dos primeros son documentales de algo que últimamente yo creo que está bastante de moda, que es asociar el documental a un proyecto benéfico o montar alrededor del documental una serie de actividades para ayudar o mejorar lo que se cuenta en el documental. El primero se llama Living on One Dollar o Living on One, que es una producción de cuatro chicos universitarios que se fueron a Guatemala en el 2010 y estuvieron durante, si no recuerdo mal, 56 días rodando y viviendo con un dólar al día. En verdad pues hacían un sorteo y creo que tenían una variación de dinero entre nada y nueve dólares diarios. El primer enfoque al entrar al documental era, bueno, vamos a ver estos cuatro gringos que se van a Guatemala a vivir con unas familias y a ver cómo lo plantean. El documental no llega a la hora, 56 minutos, y tengo que decir que me gustó. Está bien planteado, está rodado con cámaras DSLR con las que grabo, por ejemplo, yo mis vídeos, o sea que fue de bajo presupuesto, aunque luego en los títulos de crédito pues vemos ya una serie de personas y de productoras que se vincularon. De hecho en la página web, aquí al final, menciona de que fue ganador en el festival de Sonoma y otros premios por acá mencionados. En Tocava, lo complejo de explicar este documental son los temas que tocan, ¿no? Y habla de todo el tema de sobrevivir, de cómo las familias en Guatemala, y yo quizá también porque estoy viviendo en El Salvador y he conocido o conozco esa realidad de muy de cerca, pues por eso mis reticencias, que no me salía la palabra, mis reticencias al planteamiento del documental. Sin embargo, yo creo que expresan bastante bien, a través de ellos, pero expresan bastante bien cómo las familias salen adelante, se ve la parte de los microcréditos, cómo se funcionan los pequeños bancos comunitarios, etc. Un documental que recomiendo y que, a ver si puedo, plantearos, bueno, poneros el tráiler. Lo que os quiero enseñar, los que estéis en YouTube, es que, como veis, la página web viene asociado a una serie de proyectos o donaciones a las que se puede dar y colaborar a raíz del documental, pues en este caso, para, por ejemplo, el World Planet Foundation y el Mayan Families. Para apoyar, pues puedes donar aquí y apoyar a estas familias de bajos recursos. Bueno, o en este caso, a unas supongo que son ONGs que al final repercuten en las sociedades. Estoy viendo que esta gente, estos cuatro chicos, acaban de publicar otro documental sobre los refugiados de Siria. Y, bueno, aunque el planteamiento del tema, pues no pega tanto con la temática de nuestro podcast, pero, bueno, quiero ver cómo han evolucionado estos chicos que, como digo, son recién licenciados en economía, creo recordar, ¿o no recuerdo bien? Creo que era de economía porque ellos iban a Guatemala a investigar este tema económico de subsistencia de las familias como parte de una tesis o de alguna hipótesis que ellos tenían para finalizar su carrera. Entonces, como veis, a través de la página web y alrededor del documental, pues hay donaciones y hay hasta una tienda aquí. Supongo que no sé qué ver. No he abierto la pestaña. En fin, vamos a poner parte del tráiler. Este es el tráiler del documental de Siria. Yo quiero poneros el documental, el de, obviamente, el de Living One Dollar. Vamos a ver. Filming, filming. He leído sobre la pobreza toda mi vida en la media, en la escuela. Ok. I'm sweating like crazy. Do you think you're sweating because of the heat or your nerves? I'm nervous. What is it really like to live every day and only having $1 to spend? Cuánto cose esta. Eight. Bueno, yo intuyo que alguna de las partes pues estarán más dramatizadas. Obviamente esta gente iba con dinero e intentó vivir con un dólar al día, entonces para el documental sí parece que sufrieron un montón, pero no lo puedo asegurar, pero seguro que no fue tan severo como muestra el documental. Voy a saltar al siguiente, The True Cost. Estos dos, Living on One Dollar y The True Cost, están en Netflix o yo los he visto en Netflix. The True Cost es una visión de la moda y del mundo de la ropa. Y también hay que verlo. Este lo recomiendo más incluso que Living on One Dollar. Tardé en entrar en el documental. Hacia el minuto 20 la crítica iba hacia, pues bueno, la explotación en los países del tercer mundo, como los tienen ahí cosiendo todo el día en maquilas, cosa que pasa en El Salvador también. Es una fuente de trabajo. Aquí se consideran esas maquilas, esas grandes naves industriales llenas de máquinas de coser con mujeres, básicamente. Una aquí, pues se considera en El Salvador y supongo que en muchas partes del mundo que tienen esto, pues como una oportunidad de trabajo, ¿no? Y se menciona todo esto. Me recordaba mucho al libro de Naomi Klein, que se llama No Logo, que también no lo recomiendo mucho si no lo habéis leído. Espectacular libro. Y los primeros 20 minutos no me aportaban nada nuevo y casi lo quito, tengo que confesar. Pero a partir de ese minuto, minuto 20, empezamos a o empieza el documental a relacionar el tema medioambiental. Y ahí es donde me engancho. Entonces ahí a partir del minuto 20, para mí, empieza a subir el documental, que dura una hora y media, y yo creo que deja visiones y deja imágenes que se pueden quedar hasta en la retina. Aponté algunas cosas. Sale el tema del cultivo, que yo conocía con el maíz. Monsanto, la gran multinacional que tiene en todo el mundo, entre ceja y ceja, y criticada hasta más allá, pues con el tema del maíz. Aquí, por ejemplo, usa maíz transgénico, que pues es una variedad de maíz que es muy resistente a las plagas, es cierto, pero no puede o no produce mazorcas que puedan replantarse. Con lo cual tienes que comprar siempre semillas nuevas a Monsanto. Esto ha sido muy criticado a nivel mundial por el tema de transgénicos, pero en el documental sale Monsanto que hace lo mismo con el algodón. Y ahí me quedé a cuadros. O sea, tenemos que a Monsanto, la gran multinacional, que pues en el tema de maíz o semillas, pues no solo para esto del maíz, que yo ya sabía, pero pues en el tema del algodón, del cultivo del algodón, pues pasa algo parecido. Como digo, es un documental muy complejo que toca muchas aristas. Se basa, hay mucha parte del documental en Bangladesh y la India, que la verdad es que dan ganas de llorar de la situación que viven ahí. Solo tres apuntes que me quedaron. a la concepción del consumismo, ¿no? Comprar y comprar y comprar. Y habla de que la clase media cada vez es más pobre, pero siente que es más rica. No sé si me estoy explicando, pero la clase media cada vez es más pobre, pero siente que cada vez es más rica porque productos futiles son más baratos. Como por ejemplo la ropa. La ropa ha bajado de precio mientras los costes de producción de la ropa han subido. Entonces, por algún lado las empresas tienen que ganar dinero y en el documental muestran que ha sido quitando seguridad a los trabajadores, bajando el sueldo a los trabajadores, etc. Entonces esto es curioso, ¿no? Cuando lo importante sube de precio, la educación sube de precio, lo que es verdadera, la salud incluso sube de precio, cada vez se está privatizando. Lo que realmente es importante para vivir está subiendo de precio. Pero las cosas futiles han bajado y da esa sensación a la clase media de que es más rica cuando en realidad es más pobre porque puede comprar una camiseta por 5 dólares. Sale Zara, sale H&M, sale Gap, etc. Eso es una de las cosas. Otra de las ideas es que la primera economía es la naturaleza. Esto en el documental se entiende muy bien la persona que lo explica. Y bueno, parte del sentido de que obviamente todo parte de productos primarios que salen de la tierra, entonces la primera economía es la tierna, que es de donde salen los primeros productos, las materias primas. Y qué más. Bueno, y para terminar otro apunte que impacta, es realmente impactante ver en el documental canales de YouTube de chicas, digo chicas porque es lo que muestra el documental, mostrando prendas de, o sea, exclusivamente es un canal de chicas que enseñan las prendas que se acaban de comprar por 5, 10 dólares, los zapatos, la camisa, una falda, etc. Incluso diciendo que no sabe si se lo va a poner nunca. Eso contrastado, bueno, eso junto al viernes negro, al famoso Black Friday, que yo creo que ya está llegando a niveles mundiales, con la entrada masiva de gente a los centros comerciales a buscar ropa, que yo me he quedado estupefacto. O sea, he visto gente entrando en rebajas a las tiendas, pero es que lo que muestra en este documental es apabullante. Y estas dos cosas mezcladas con las condiciones de trabajo en Bangladesh, en la India y en otros lugares del mundo. Este montaje de esta parte del documental es, yo creo que es brillante, con la música de fondo además, y yo creo que tenéis que verlo, The True Cost. Así que no me extiendo más en este documental que tenéis que ver. Llegad al minuto 20, al menos, y de ahí, para mí, el documental es un no parar. Tenéis que verlo. The True Cost yo lo he visto en Netflix y os dejo con parte del documental. We communicate who we are through clothing. It is fundamentally a part of what we wish to communicate about ourselves. We used to have a system, a fashion system, that has absolutely nothing to do with the fashion industry today. It has been reinvented. It's based on materialism. The problem is, that comes at a really high price. Garment factory collapsed, killing more than 1,000. Flashes between closed factory workers and riot police in Cambodia. Last November, 112 people were killed in another major factory fire. 30,000 Chinese workers. Garment workers in Bangladesh paying the price for cheap clothing. Well, the promise of globalization was that it was going to be a win-win, that consumers in the rich world would get cheaper goods, and people in the poorer parts of the world would get jobs, and that those jobs would give them an opportunity to work their way out of poverty. This enormous, rapacious industry. Well, I think that with what I've said and what you're seeing, I think that you're seeing a idea of what it is. For finalizing, a little more about the documentary, I wanted to mention the author, Andrew Morgan, that at the end of the documentary there are some scenes of the making of and sale Andrew Morgan, Andrew Morgan, by there, filmando entre una de las batallas campales que hubo en Bangladesh por de la gente que trabajaba en las maquilas y pidiendo mejores pues mejores condiciones laborales, ¿no? Andrew Morgan. Muy, muy recomendable. Y para finalizar, que me he extendido mucho, pero creo que vale la pena, uno más tranquilito, uno menos sesudo, de sobremesa, como decía. Es un... Bueno, yo lo he visto en Netflix. Aquí lo vemos en Netflix y... es de la BBC, pero lo he visto que también, quizás una producción de la National Geographic. Se llama Ancient... A ver, chicos, que me voy. Ancient Megasunamis. O sea, Megasunamis antiguos o algo así. Y se centra, pues es un documental cortito, 50 minutitos, se centra en... en Australia, en unas evidencias o en unos estratos geológicos en que tenemos, por un lado, a un par de científicos que creen que eso lo causó un Megasunami provocado por el impacto de un meteorito y... en el lado contrario, otros científicos que no creen en esa teoría y la refutan y dan otras evidencias. Es interesante el documental en ese sentido, ¿no? De que tenemos un doble juego de intentar buscar evidencias a favor de la teoría de unos y los otros rebatiéndola. Así que... un documental, pues, también interesante, bastante más geológico que los dos anteriores y del cual os dejo una parte de... del documental que está en Netflix, también. Un equipo intenta proveer una fuerza catastrófica que una vez había batido en las estrellas de este continente. No estrellas. No un tsunami ordinario. Este es un Megasunami. Un gran bólder se parecen derrotados del océano. Large swashes de roca se quedaron en segundos. Esto es catastrófica erosión, lo mejor que se puede. Solo un evento gigante podría causar un tsunami este grande. Y algunos científicos están buscando un espacio para respuestas. Los impactos cosmicos son muy reales. Son un gran peligro. No todo el mundo compra la teoría. Esa es una manera muy complicada de explicarlo. Pero las historias nativas pueden mantener claras al misterio. Y, por supuesto, todas estas imágenes son muy sugeridas de la observación de un cómeta. De un cómeta. Pues... nada. Así que... hasta aquí sería la biblioteca con estas tres propuestas que espero que sean de vuestro agrado. y que las busquéis. Yo creo que las tres son muy recomendables. Y si tenéis que escoger una de las tres pues de true cost tenéis que verla. También toda la parte ambiental que toca me parece brutal. Hasta aquí la biblioteca de marzo. Regresamos en abril con tres nuevas propuestas. Y en este tiempo si me queréis comentar o sugerir algún documental pues ahí abierto estoy. en arroba geocharly con x en twitter. Adiós.